Toto de vuelta descontándole puntos a G.F.Y.I.D.O.R. AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH ¡Que này, Hogwarts! No hagan esa hueá porque le van a descontar puntos a G.F.Y.P.Y.D.O.R. Un niñito volando. 10 Points for G.F.Y.D.O.R. Sígué, 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 aquí hay el truco. Truco de magia. Ah, no el truco. Una trucoteca. Ah. ¿Qué es esto? Hay un cheat code. No, hay un bonus. ¿Para el link, para acá no? Es un secreto. El secreto. Buen libro, ¿te lo leíste? ¿El secreto? No. Si tú crees que te mereces algo, el universo... llámalo con tu energía positiva. Ah, eso es porque cuando muchas personas piensan en algo que va a pasar, la hueá pasa. Si tú nomás pensás en algo que va a pasar y lo imagináis todas las vidas, va a pasar. Por ejemplo, imagínate todas las mañanas corriendo en Ferrari. Yo me imagino todas las mañanas con las calles Johansson. En todo caso, estamos probando. Este no es el camino verdadero, pero... existe. Si yo pienso todas las noches que voy a dormir con la Scarlett Johansson, eventualmente va a pasar. Le llamas positivamente y el universo te va a recompensar. ¡Universo! Te estoy llamando positivamente para que la Scarlett Johansson aparezca. ¿Eso es el secreto? ¡Wow! Me acaba de llamar un mensaje. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? 8 de 9. Nos falta una. Está cerrada. 9 de 9. Ahí están los hermanos... Los hermanos de Ron. Ya vamos, vamos. Ya vamos como media hora en este capítulo dando vueltas como idiotas. ¿Cómo se llaman los hermanos de Ron Weasley? George y Fred. George y Fred. Son colorines. Son colorines, wey. Son colorines, wey. Todas sus familias son colorines. Son colorines, wey. Son colorines, wey. Vean. Súpera la cantidad de lucas que tenemos, oh. Está muy benario. Y lo peor es que... Son como esas bichitas de lego. Que son como cilindros. Si po, es como la pichita de uno. Son caros los Legos weon. Yo feliz coleccionaria pero son tan caros weon. Ahora son muy caros. Tu muriste Harry. Si, la roba esta mas caro que la queriste weon. ¿Sabes cuanto cuesta? Queria regalar una idea a uno que me he dejado. Por decirte, ¿sabes cuanto cuesta esta cuestión de...? Y esta muy caro weon. ¿Cuanto cuesta? Los chiquitos valen como 30 lucas weon. Si. No, y hay unas que son como la estrella de la muerte en lego. En la... weon. Demasiada plata. ¿Porque son tan caros lego weon? Porque son suizos. No, son como... daneses. Ah, daneses. Tiene razón. Si, lo son suizos. Si, weon. Si, weon. Son divertidos ver esa... Esos como profesionales de lego. Como a que se digan. Hacen un video... Hacen un mustang. Hacen un video de que hicieran un mustang weon. A escala. Es como weon. Que mochucha. De repente las tiendas de lego están como hasta aguas gigantes así en la entrada. ¿Cá? Yo creo que muchas aguas también como que... Oh, que mal onda. Cambiaron toda la historia weon. Si. No es por eso que da el baño. Un troll. En las muestras. ¿Cómo es? Eh... ¿Solo es una misa? Si, weon. Ah, se muere. Se desmaya. Me he u rio. Fe Server. Me dijan... Si no manda el Kunicus. Je. Yo no me acuerdo de esta weon del que es la película... Jejeje. Yo no me acuerdo si habia tirado sartenes a Dumbledore. Ooh, weon puede coyers a la Rwatt, ay. Ahora qué buena. Ya no lo sé que no. El troll. Ooh, esto será un buzz. Boss final? Tu crees que este juego tiene un boss? Ah, hay que usar a Scaven, Jali. ¿Esto es un boss? No es un boss, wey. ¿Cómo se usa? Con círculo. Ah, cámbiame. ¿Te puedo creer? No. Con círculo y eso, muéde. ¿Tengo que meter el círculo? No, ahora está ahí el centro, no lo hay. Dale, esto es muy Portal. Voy a poner veneno venenoso. Veneno venenoso. El veneno está envenenoso. Esto es un boss, wey, mira. No es un boss, wey. Esto es un RPG. Esto es un Dark Souls. La guaya india jones. A ver si me voy a ir a la pelota. Eso también hay otros de Star Wars Los de Indiana Jones, wey. Indiana Jones. El tesoro del ar que aprendí. Ese tampoco es una película que tampoco he visto ninguna, wey. No, no. Lo de Indiana Jones. He visto una. Creo. Y ni siquiera la terminé. ¿Me estoy hueando? Encontré fome, wey. Wey, me encantan. Wey, la única escena que me reí fue cuando llega el árabe y empieza como hua, 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 hua. Y yo de Indiana Jones y me dispara pa. Esa es super buena, wey. Usted sabía que esa cena improvisada? ¿En verdad? Si. La Harrison Ford estaba chato de repetirla, wey, como mil veces y fue y le disparó, wey. Fue como, ah, corte. Bien, wey, wey. Ya lo saco con esa. ¿Qué? ¿Cómo secamos esta piedra, wey? Es que ahí tienen las cosas. Pero no, he nunca visto ninguna Indiana Jones, bro. Ahora que hay que, buen... Ajá. Buen drive. Muy real. Un buen drive se pegó. Así es como pasa en la película. No, no estoy quedando sin batería. Estaba una foto de nuevos hombres. Está tocando la vuelta, wey. ¿Hay alguien ahí? Buen, ¿por qué atacáis los cuadros, bro? Hay que atacar todo. Eso es lo único que... No te han hecho nada. Güero es un hardcore, wey. Yo me dedico a avanzar mientras este Juan se dedica a atacar todo. ¿Cómo, Mario 2? Mira, le prendí la luz al cuadro. De nada, cuadro. Mario 3 es igual. Para pasar a mi perro. 2 de 7. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hangorn! No. ¿Para qué sirve tener la espada? No sé, no sé cómo se usa el hardcore. Puse ese cubo que está ahí. Dale. Ah, no te deja porquería y hombre. Mira, el que de arriba sale como un cuadro. ¡Solo mujeres! Cambia ese personaje, po, wey. No, a ver, pero... Hay que usar esto. ¿Se puede usar esto? No. Hay algo que hacer con la espada o algo así. Sí, sí. A ver, agarra una mujer con una espada. Hay que atacar la barra arriba, po, wey. Yo no puedo agarrar ni esa espada. ¿Por qué no? A ver, tengo que agarrar una espada. Cuidado. Ya. Listo. ¿No voy a agarrar ningún aparato? No. Disparar está usted en un azul. ¿Cómo se siente para levantar esto? ¿Por qué sirve eso? ¿Por qué sirve la espada? ¡Ah, ya sé vos que no puedo agarrar la espada! ¡Ah, que te cae el ratón! ¡Esas las dos! Esas las dos. Ya, pero ahí hay una guarrilla, po, porque puedes levantar. Ataquen el cartel que dice que solamente pueden entrar hombres. O mujeres. Acerca un poquito atrás, ¿no? Hacemos un juego de niños nomás. Es molado. Es imposible llegar a ser molado. Juego hacer todos los achievements en dos segundos. No hay problema. Yo creo que ustedes están sobrepensando mucho. Sí, estamos demasiado pensando esto acá. Claramente esta guada hay que moverla. De alguna forma. Ahí, ahí lo agarraste, po. Mueve la manivela. O metiste como ratón, po. Decía que no te podís meter como humano. Ah, no, no. ¿Lo dejé? No, no sé eso, pero... Te metiste como ratoncito. Le abrí la puerta. No, no puedo. ¡Disparale al cuadro! Yo creo que tienes que usar a Hermione, amigo. ¿Cómo te cambiás de personaje? No, porque Hermione no está, po. Hermione se metió en el baño, agúrate. Ah, ¿se metió en el baño? Ahí está. ¿Qué hiciste? No, ¿qué pasó? Esto, esto. Sí, tienes que decirle a esos hueones que salgan. Ah, hay que dispararle. Son vestidos de mujeres. No, me convertí en minas, me convertí en minas. Ahí está, ahí está el de mujeres, dale. Me voy a un ram y medio. La cago el ram y medio que se mandaron. Y me desentroformé antes. Uy, nos costó, po. Nos costó galeta. Esto ha pasado en la película? Es que además, no sé qué es esto, pero estás vestido con un cuadro demasiado brillante como para no ser importante. Claro, sí. No sé, por eso yo dije algo con este cuadro porque está como... Son las pequeñas claves que ponen los desarrolladores del juego para que uno no se quede tan pegado como nosotros que somos los mongolos. Sí. Bien. Esto pasa como en la Western. No, pero el que pasa a Hermione termina. No, no. No, no. No se usan las manos, no sé si qué es esto. Está perdido, este boss está bravo, güey. No. No, no es un boss. Es un boss, güey. Ves que es un boss? Ahora es un boss. Mira, tiene vida, güey. Ahora es un boss, güey. Antes no era un boss. Ya, bueno, tenemos que empezar rápido. Va a matar a Hermione. No, no será. Wow, me hizo saltar. Yo lo que quiero es agarrar todas las luces que tienen como cosas. Ya, bueno, ya. Toma, maldito gusano. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guan! ¡Damos en nada! No le han hecho nada de daño, güey. Pero si no quiero hacerle daño. Tiene que haber una forma de hacerle daño. ¡Aaah! ¡Matero! ¡Guan, Darsus! Tienes que ocupar un item especial. Hay que levantarle el... ¡Uff! El mazo. El mazo, ¿no? Hay que saltar justo cuando te pegue. No. ¡Oh! Ahí hay algo. Ahí lo pegué con una hueá. Ya, ahí está. Solo que como que el hueá ni cagando es un lego. Pero en la cabeza del hueá es un lego. Todos los demás ni cagando es un lego. Es verdad. Oh, bueno, ahora está en modo Rage. Ahora hace más daño. No. Ah, no. Esto vale en modo yo. Espera, Evo. Eso. ¿Qué pasó? Ah. Tienes que saltarla ahí. Sí. Ah, bien. ¿Cachai que el hueá no es un lego? No. Solo la cabeza. Es como un intento del lego. Oh. Profesor Abadone aquí. Snape. Saber Snape. 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 Saber Snape. Funt. Ron. Ron. Weasley. No entendí. Y salía de valor a caca, como. Ah. Esa le puso a flor. ¿Se acuerdan de esa animación de YouTube? ¿Cuál? ¿Cuál? Ron. Ron. Ron Weasley. ¿Lo que sale como una marioneta? Sí. No. Es antiquísimo. Es como los peoros que vi en YouTube. No. Vuelen malo. Ya. Próximo capítulo que deseas jugar Chou. Chou with her. Vamos a ser un... Un verdaderos magos. Un verdaderos magos. Aunque hasta ahora hemos sido unos necios. Buen guardia y un leviosa. ¿Cuántos estudiantes en Paris salvaste, güey? Como veinte, güey. Sí. Ya. No me estáis. Nos vamos. Chou.